Hoy vuelvo a encontrar mi corazón que lo tenía escondido dentro de un cajón cerca del afecto, hice el manual de cómo hacerme un hombre y lo pasé tan mal mirando alrededor, estando tan perdido, fuera de control cerca del peligro, sin equilibrio, perdiendo el norte y yo me pregunto por qué me quise tan poco encerrar dos vueltas y vueltas a algo que yo creé y por pensar tengo un millón de cicatrices soy un escudo, soy hipersensible, una barrera al corazón no me gusta haber estado así de triste, pero paranoia yo me hice esas heridas en mi interior que la liberación lo siento hoy al recorrer poquito a poco el corazón que está más fuerte sabe que quiere y ya no se esconde qué grande es verme hoy sin lo anterior sintiéndome tranquilo, siendo lo que soy inofensivo, sereno, amable y cariñoso y yo me pregunto por qué me quise tan poco encerrar dos vueltas y vueltas a algo que yo creé y por pensar tengo un millón de cicatrices soy un escudo, soy hipersensible, una barrera al corazón no me gusta haber estado así de triste, pero paranoia yo me hice y por pensar tengo un millón de cicatrices soy un escudo, soy hipersensible, una barrera al corazón no me gusta haber estado así de triste, pero paranoia yo me hice esas heridas en mi interior 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 un millón de cicatrices Padre Deus